Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 406 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larregula Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues seguimos aquí con nuestra serie de verano y sobre todo con nuestra serie de fotógrafas Jóvenes fotógrafas porque otra fotógrafa del 87 con 32 años, Irene Cruz Os dejamos el enlace de su página web aquí en las notas del programa IreneCruz.com si no queréis pasar por allí y una otra licenciada por la Universidad en Publicidad y Relaciones Públicas pero apasionada de la fotografía que ha sido asistente de Isabel Muñoz para el que conozca también esta fotógrafa súper conocida Además ha hecho los mismos cursos que la que mencionábamos en el programa anterior 250 exposiciones de fotografía ya o sea que de videoarte, videoinstalaciones en el Palais de Tokio de París en el Círculo BBB AA de Madrid en un montón de sitios de Berlín así que bueno, cuenta con un montón de experiencia y aquí tenéis además en la página web de latribu.info que os dejamos al final de esta serie tenéis una pequeña entrevista que les hacen a cada una de estas autoras, de estas fotógrafas donde le preguntan pues, le preguntan varias cosas a mí me parecen bastante interesantes las preguntas de oye, ¿cómo llegaste a la fotografía? y le preguntaban, ¿vino sin que la llamaras o sin saberlo la estabas buscando? y claro, explica y dice, bueno, mis padres me ponen la cámara en las manos y a partir de allí se acabó a hacer fotos hasta ahora entonces bueno, claro, pues significa que la has buscado tú y la estabas buscando y vino que sin que la llamara y todo a la vez porque al final tú y la fotografía yo creo que si no estuviera haciendo fotografías estaría escribiendo o estaría expresando cosas que tiene que decir seguro que no deja de ser algo así no, lo que pasa es que muchas veces esto pues te acaba influyendo hasta el punto en que se convierte en algo casi como parte de ti, ¿no? yo empecé muy jovencito pero mi hijo ha empezado mucho más pronto y es un apasionado de hacer fotos a todas horas entonces bueno, podéis ver en su página web que Irene pues ha ordenado las fotos pone web bajo construcción la tiene en inglés pero bueno, no tiene mayor importancia y veréis su trabajo desde el 2011 prácticamente tiene aquí y dice, historia sin una historia bueno, pues yo estoy en desacuerdo por completo ves una de sus fotos y te puedes imaginar todo lo que ha pasado antes y después o lo que tiene que pasar o por lo menos te puedes imaginar un montón de cosas volvemos a esta hornada de fotógrafas desde hace ya unos años que juegan de una forma muy agresiva con la composición muy, muy agresiva que precisamente por eso impactan porque conocen perfectamente la composición la tienen muy clara y saben cómo jugar con ella para que impacten os daréis cuenta de que además sus fotografías mira le pasa un poco lo que me pasa a mí es curioso tiende a los tonos fríos que a mí me pasan los retratos o sea a mí estos colores tan saturados nunca me han gustado con la piel y esta fotógrafa lo hace de forma recurrente jugar con esos tonos más fríos o sea con temperaturas más bajas Sí, os dejo también las notas del programa el Instagram que tiene que ella sí que tiene 24.400 seguidores o sea que es bastante activa está en Berlín ya pone aquí que está trabaja en Berlín que trabaja en Berlín cuando uno se tiene que buscar la vida ya pone aquí cinematographer claro tienes que ir a algún sector donde te puedas ganar mejor la vida porque la fotografía está complicada y probablemente ha tenido que marchar incluso de España para buscarse la vida en otro sitio donde esté más valorada o bueno sencillamente ha encontrado trabajo allí pero me da que va por ahí la cosa pero vamos tiene talento a raudales podéis ver su trabajo también en Instagram aparte de en su página web y más que interesante Son ese tipo de fotografías que nos gustaría a todos hacer alguna vez porque la verdad es que hay algunas que me gustan mucho francamente tiene una forma peculiar de ver el desnudo por ejemplo también porque hay algunas series que juega con él qué preciosa esta foto sí, sí, sí son unos juegos y algunas piernas sí, simples líneas muy simples jugar con cosas que realmente llaman la atención y un trabajo fascinante un trabajo que hay que ver estos montajes últimamente que se pusieron de moda hace un tiempo de conjuntar dos fotos en Instagram para dar un mensaje sí, pero fíjate una foto es una foto y la otra es un vídeo sí hostia es un juego un poco más arriesgado un poco más arriesgado más allá de lo que de lo que se ve normalmente pero bueno es además claro es que trabaja también en el mundo de la publicidad o en el mundo del cine y está jugando muy al límite en esos mundos y eso está muy bien bueno tiene un gusto espectacular sí 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 plásticamente las fotografías son muy impactantes muy bien pues Irene Cruz otra fotógrafa que esperemos que disfrutéis y que ahondéis en su trabajo porque vale muchísimo la pena estar un ratito mirándolas viéndolas y algún día por qué no pues intentar imitarlo su trabajo e intentar ver cómo lo ha hecho y es que mire fíjate mira te iba a decir encuadrada en Instagram no está incluso rectangular sí es una foto de dos tercios está está espectacular es lo mismo ha vuelto a hacer lo mismo una fotografía y un vídeo y un vídeo intentar juntarlos que no es fácil no es lo que pasa es que es otra de las ventajas que tienen las cámaras reflex actuales que es que como puedes grabar vídeo al mismo tiempo que estás haciendo las fotos incluso llegar a hacer estas composiciones sí sí esto es es una 6x9 es una 6x9 ya no tenía un color especial digo ostras siempre revela igual bueno mira son vídeos vídeos y fotos mezclados esto ya es llevado al extremo y a ver poner a una modelo desnuda en medio de una plaza en Berlín en Berlín pues igual que aquí sí como hace frío nadie se fija nadie se fija está muy bien su trabajo muy bien un vistazo a su Instagram que os gustará no me extraña que tenga tantos seguidores sí 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 claro es espectacular no sé si es casualidad que estén licenciados en relaciones públicas porque al final bueno por la publicidad si nos escuchas algún día publicidad y relaciones públicas entonces son personas que ya tienen una formación no sólo para vender imágenes en cuanto a publicidad sino para venderse ellas mismas en cuanto a relaciones públicas vamos que son personas muy preparadas para meterse en este mundo incluso para meterse en este mundo de una forma como mucho más amplia fíjate que toca muchos palos sí 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 o sea además de exponer toca muchos palos entonces es lógico incluso ver que el nivel de creatividad es absolutamente fascinante porque tiene unas fotos brutales y fíjate o sea tenemos el mismo el mismo deje con el tema de los tonos fríos y no lo había visto mucho porque normalmente a mí se me quejan de que de algunas fotos que tengo tendencia a dejar fríos la piel ¿no? a buscar tonos fríos y luego cuando he hecho algún acto así como de rebeldía de intentar ponerlos más cálidos no me gustan o sea me las encuentro muy raras claro porque no es lo tuyo directamente y ya está sí sí esto esto es una de las cosas que veréis y que además es que os va a pasar a vosotros os va a pasar o sea la mayoría de gente que yo conozco por ejemplo Mauro es un ejemplo a Mauro le gustan los tonos más cálidos él juega más siempre con tonos cálidos y a mí me gusta jugar con tonos fríos quizás es un tema de ir destacando diferentes o incluso momentos o sea te puedes encontrar en momentos en los que ves las cosas con otro tono o con otra forma de verlas sí sí hay alguna pero muy muy suelta sí a ver abre esa pero claro es que están directamente llamando la atención sí sí al lado de su trabajo vamos llamando la atención muchísimo bueno muy espectacular su trabajo a ver si tenéis la oportunidad a ver nosotros estamos descubriendo estas autoras al mismo tiempo que os les explicamos no es que las conozcan no 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 lo decimos así abiertamente para que nos penséis que bueno que tenemos esta pero también nos ayuda ¿no? nosotros a ver otro tipo de trabajo no pero además es que yo creo que es muy interesante ver qué está haciendo la gente joven algunos que empiezan y otros que ya llevan un tiempo como esta fotógrafa que ya lleva tiempo o sea ya con 30 años ya lleva ya tiene mucho mucho camino recorrido y el que le queda porque francamente es muy buena muy bien pues irenecruz.com y su trabajo ahí en instagram que os dejamos en las notas del programa esperemos que la disfrutéis como siempre y nada lo dejamos aquí muchas gracias a todos por seguirnos como decimos siempre gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en itunes muchas gracias por vuestro me gusta y comentarios en iVoox y hasta el próximo programa hasta el siguiente que nos vemos en el próximo programa